El motivo de esta rueda de prensa es presentaros las actividades que la asociación va a hacer el 8 de diciembre, porque el 8 de diciembre es un día en el cual conmemoramos nuestra fundación. Un 8 de diciembre del año 1998, en nuestros estatutos reflejamos la fundación de la asociación en aquella época, la llamamos Asociación Libres del Alcohol Cáctulo, ADAC, y con el tiempo nos hemos ido modernizando en esta cuestión, cambiamos hace unos años las adiciones por el alcohol. Comentaros que la fundación de la asociación se hizo con 6 personas, las cuales eran enfermos, familiares y dos profesionales, y por aquella época empezamos con un grupo de terapia muy reducido, muy pequeño, y hoy tenemos 6 grupos de terapia completos, homogéneamente, con todo. De esas 6 personas, esas 6 personas fundadoras, bueno, a través de los años, pues la única persona como fundador de ADAC quedo yo, y bueno, para mí sigue siendo un reto, igual que de la primera vez que iniciamos la asociación, en el año 1998, y la verdad es que todavía sigo con esa ilusión y con esa buena fuerza renovada año tras año. Cumplir años no es fácil, no es fácil en una asociación de ayuda mutua, porque, bueno, el devenir y venir de personas y luego después también, supeditado a muchas veces a las subvenciones de los organismos oficiales, de las administraciones, pues no es grato decir que muchas veces las economías no nos acompañan, ¿no? Pero sí es verdad que lo que tenemos en ADAC es un capital, que yo lo digo primordial, y es el capital humano, ¿no? Y el capital humano que tenemos ahora mismo es consolidado, muy fuerte, y la verdad es que el futuro de ADAC, no solamente para este 20 aniversario, sino también para todos los que vienen, el futuro de la asociación está garantizado. Dentro de esas actividades que vamos a hacer el día 8 de diciembre, que todo este evento lo vamos a realizar en los salones y en el adrio, digamos, de la tienda El Campero, todo se va a desarrollar allí, las ponencias, la inauguración, los testimonios, y también, bueno, pues el reconocimiento a personas, a enfermos, adictos y a enfermas adictes y familiares que se les van a entregar un diploma de reconocimiento por su abstinencia y su rehabilitación. En total se van a entregar nueve diplomas, los cuales, bueno, pues entre ellos va a haber varios jóvenes que ya llevan más de un año en tratamiento y su rehabilitación va siendo correcta, va siendo fructífera. Y también, bueno, pues nuestra psicóloga Irene Risueño va a dar una conferencia o coloquio, porque va a ser un poco más distendido, referente al voluntariado, el voluntariado en ADAC, ¿no? Y también a través de esa pequeña, de pequeñas historias de nuestra asociación. Al principio, bueno, pues haré una introducción de cómo se fundó nuestra asociación, esa conferencia o esa ponencia la daré yo, para que de una manera u otra, pues todas las personas que estamos en la asociación, tanto familiares, porque es un día también muy festivo para nosotros, sepan cómo se fueron las raíces y a través del tiempo cómo se está consolidando la asociación. La verdad es que durante todo este tiempo, bueno, pues yo he estado siempre reflexionando y siempre digo reflexionando por el bienestar de los demás, ¿no? Porque en definitiva somos una asociación de ayudas mutuas que damos luz. Y damos luz por eso mismo, yo he puesto, pusimos el eslogan de 20 años dando luz, porque es verdad, ADAC va dando luz durante estos 20 años a muchísimas familias. En concreto, en concreto, le hemos dado luz a personas en total durante estos 20 años a 1.136 personas. Es decir, no solamente esas 1.130 personas que han tanto enfermos, enfermas, adictas, como sus familiares, que han estado en tratamiento y que algunos de ellos y algunas de ellas siguen en el tratamiento, pero eso multiplicado por la unidad familiar que se tiene, hemos dado no a 1.136 personas a la luz, sino a muchísimas más, ¿no? Concretamente, muchas veces cuando hacemos nuestras terapias, bueno, digo yo siempre que la luz la tenemos que impregnar nosotros mismos, porque somos el ejemplo de lucha y el ejemplo de superación para que la ciudadanía en general vean que de las adicciones se puede salir. Es difícil, pero no es imposible. Yo digo que el tratamiento está ahí porque la fuerza de voluntad del enfermo adicto y también de los familiares, porque no olvidemos también que el familiar está enfermo o quizás más enfermo que el propio adicto. Sabéis que eso se llama la codependencia, ¿no? El familiar siempre le cuesta muchísimo trabajo arrancar y estabilizarse emocionalmente y ir quitando esos miedos de que su enfermo o subenferma tenga una posible recaída. Bueno, analizando un poco también este año 2018 que terminamos ya mismo, pues la verdad es que en total hemos atendido este año a 110 personas, de los cuales 5 han sido enfermas adictas a alcohólicas, 48 adictos y 57 familiares. Os doy estos datos porque fijarse bien el porcentaje es muy bajo en el que han venido mujeres a pedir ayuda. Y de aquí hago un llamamiento porque hay muchísimas mujeres que necesitan esa ayuda, ese tratamiento, porque yo digo muchas veces que ese romper, ese estigma, el romper el estigma cuesta mucho más trabajo a la mujer que al hombre. Y de hecho este porcentaje muy bajo de las enfermas alcohólicas que hemos atendido durante el 2018 y de ellas, bueno, pues siguen terapias 3 personas, de las 5 siguen terapias 3. Digamos que el abandono no es un porcentaje alto en la mujer, pero sí es verdad que es muy significativo que fijarse la diferencia que hay entre 50, entre 48 y 48 adictos. Y sobre todo porque el perfil que nos está llegando ahora mismo en este año 2018 es un perfil joven con todas las problemáticas. Es decir, es un chaval joven que consume alcohol, que consume cocaína, que consume hachí, que algunas veces vienen, cogía la mayoría de las veces con el juego online, con la apuesta deportiva, con la ruleta. En definitiva, vienen, como yo le digo, un poco así para que ellos me entiendan. O sea, venís completitos, no os falta absolutamente nada de cualquier adicción. Y la verdad es que esto es un toque también de atención a las administraciones, porque en definitiva son las administraciones y somos nosotros también los que debemos de regular. Sobre todo esas apuestas deportivas que, como sabéis, el orden del día, ¿no? Pero para llegar a esas apuestas deportivas hay un consumo antes. O sea, un chaval joven no va solo y exclusivamente a puestas y ya está, no. Primeramente ha consumido alcohol. La mayoría de las veces ha consumido alcohol y en ocasiones el cannabis y esporádicamente a lo mejor también cocaína. Por eso digo que las adicciones van ligadas a todas las sustancias. Y las que no tienen sustancias van ligadas de la mano, porque la verdad es que cada día que hago una acogida a un chaval joven que viene acompañado por sus padres, a mí se me parte el alma. Se me parte el alma precisamente porque tan jóvenes han llegado a esa degradación personal y sufrimiento, porque en definitiva la persona que es adicta sufre mucho, ¿no? Pero no solamente por su propia adicción, sino también luego después cuando se pone en tratamiento ese remordimiento que se le tiene. Yo con esto muchas veces os quiero, bueno, de una manera transmitir que de la adicción se sale si uno quiere, que el tratamiento que hacemos en nuestra asociación es totalmente integral, que nuestro tratamiento es gratuito y que realmente nosotros estamos muy satisfechos con los resultados que tenemos, ¿no? Ahora mismo en el tratamiento no tenemos ninguna recaída, que hasta la fecha de hoy, o sea, el éxito del tratamiento va siendo estupendo. Si es verdad que una vez que una persona entra, le hago la acogida, después el seguimiento, la terapia individual, la terapia grupal, alguna persona abandona, eso no es, y luego después consume, eso no es una recaída, sino que la persona que recae es la que está en tratamiento y demás. Nosotros, por suerte, tenemos unas pautas y unas tareas para los enfermos y enfermas adictas y sus familiares, que le digo yo siempre que las personas que cumplen a rajatabla esas pautas, el éxito del tratamiento está garantizado al 100%. ¿Por qué? Porque hay unas normativas, hay unas normas en las cuales tanto enfermos o enfermadistas como sus familiares, si lo cumplen a rajatabla, ya digo que el éxito del tratamiento está garantizado. Después, bueno, pues de estos 20 años, también dentro de esas actividades, bueno, pues tendremos lo típico, el almuerzo o convivencia de nuestra asociación, también allí en la tienda del campero, donde, bueno, confrontaremos con los demás compañeros y todo el grupo, ¿no? Porque en la asociación tenemos varios grupos de terapia y también es un punto de encuentro de todos los grupos de terapia para hacer esa piña y para hacer esa convivencia que en definitiva es muy positiva para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.